Música Buenos días estimados alumnos, soy tu profesor Eison Zavara en tu curso Física Muy bien, el tema de hoy, reflexión y refracción de la luz Profe, que es eso profe? Mira campeones, esta vez nuestro tema es las propiedades de la luz Si? Esta vez, son tres no? La reflexión, refracción y la dispersión de la luz Esta vez por hoy vamos a ver la reflexión y refracción de la luz A ver, que es la reflexión, mira que es la reflexión de la luz campeón Cuando los rayos de luz llegan a un cuerpo en el cual no pueden continuar propagándose Salen desviados en otra dirección Es decir, se reflejan, ya campeones? Es decir, rebotan Que quiere decir reflejan? Rebotan Ya? La forma en que esto ocurre depende del tipo de superficie sobre la que inciden Si? Campeones? Deberían ser regularmente siempre lisa Ya campeones? Ahí es mejor A ver, en otras palabras, cuando los rayos de luz que inciden O sea, que caen en esa superficie Chocan en ella Estas se desvían, si? Que quiere decir desvían? Rebotan Y regresan al medio, si? Que salieron A ver, mira que hemos ejemplito campeón Acá está, mira, mira, mira Acá está una fuente luminosa Mira, acá hay un árbol, una manzanita Aquí está tu campeón, mira, mira Si? Listo Ya campeón, mira, la fuente luminosa A Y la persona, mira, sus ojos B Mira, sus ojos es B Mira, algunos de los rayos de la luz provenientes de la fuente luminosa Esta, mira, este rayo de luz, si? Chocan, mira, chocan con la superficie de los objetos En este caso, chocan con que? Con la manzana Si? Y esto, mira, una vez que choca, mira Se refleja, rebota, mira, rebota Este rayito que baja, que baja, que baja Se llama rayo incidente, ya? Y este rayo, si? Este rayo que se refleja Reflejado, ya campeones Este reflejado, este rayo que se refleja Este rayo que rebota Este rayo llega que? A los ojos de este campeón Si? Listo Así podemos ver que, por ejemplo, que? Una manzana, pues hijo, ya? Ya? Una manzana Si? Que elemento vemos? Manzana El sol y todo lo que nos rodea Es por eso que podemos observar Ya campeones? Por qué? Porque el rayo que incide Mira, este rayo que incide Rebota Y En donde rebota? A sus ojos Si no, es por eso que él observa la manzana Ya campeones? Listo Esta propiedad De la luz Si? Recibe el nombre De reflexión Y corresponde al cambio de dirección Que experimenta que? La luz Cuando choca contra un Objeto Mira, aquí vino la luz Si? Mira el rayo de luz Chocó, mira, ve? Chocó, mira Chocó Y cambió de direct De dirección Si? Chocó con que? Con la manzana Y cambió de dirección Y el cambio es Listo Muy bien Ejemplos de la reflexión De la luz Por ejemplo Uno Cuando apuntamos con una linterna Hacia un espejo El haz de luz Es reflejado Casi completamente Por la superficie brillante Del estrello A ver otro ejemplito Cuando estamos en la piscina Mira, tú que has sido la piscina Campeón, ah Podemos notar Que los rayos de luz del sol Mira En nuestra cara Como el reflejo De la reflexión De la luz En el agua Es decir, hijo Tú cuando estás ahí Mira Al borde de la piscina Y observas El agua, hijo ¿Ves ahí reflejado Tu rostro o no? Si, si o no Esto Es porque Por la reflexión De la De la luz Ya campeón Tres Mira Poder ver nuestro reflejo En el espejo Es debido A la reflexión De la luz También, ¿me sigo? Muy bien Otro punto A ver, otro ejemplito Cuando vamos En una carretera De asfalto Es decir, en la pista Hijo, en la pista Y el sol Está muy incandescente A veces Podemos notar A la lejanía Si, a lo lejos Como Si se formaran Pozos de agua Ya campeones Pozos de agua A lo lejos Pero realmente Es una ilusión Debido a la que Reflexión de la luz Sobre el asfalto Es decir, sobre el piso Sobre la pista Muy bien Ahora vamos a la segunda propiedad La refracción de la luz Es el cambio de dirección Que experimentan Los rayos de la luz Al pasar De un medio Transparente A otro medio Transparente Distinto Si En otras palabras Da la sensación De doblarse Un objeto Que metemos En En el agua Por ejemplo Mira este interrogante Campeón Mira, mira Escúchame Te has fijado En que al sumergir Un dedo Un lápiz Una cuchara Otro objeto En el agua Estos parecen Quebrarse Doblarse O deformarse Esto se debe A la refracción De la luz Por ejemplo Campeón Campeona Los rayos de luz Se desvían Cuando pasan Desde el aire Al vidrio O desde este Al agua O sea Del aire Al agua Por ejemplo Mira aquí Mira Vas a hacer este experimento En tu casa Si Vas a agarrar Tu vasito Un vasito Vas a echarle agüita Y vas a sumergir Una cuchara Y vas a ver esto Mira Que se distorsiona Mira Si Mira El aire Si La cuchara Que está Encima Si De la agüita Está en que medio Del aire Si o no Y aquí En el Debajito Aquí en la parte inferior Está el medio Que Líquido Mira como se deforma Mira como se deforma Mira es Si Parece que se ha doblado Si o no Ya campeones Ese es porque Por la refracción De la luz Muy bien Ejemplo de la refracción Refracción De la luz Por ejemplo Hay cuatro ejemplos El primero La refracción De la atmósfera Que hace Que las estrellas Se vean Por encima De su verdadera Pos y Posición Ejemplo dos Un pez en el agua Visto desde la superficie Su posición Es diferente A la que Vemos Desde fuera del agua Ya campeones Listo Ejemplo tres Un charco de agua Este a la vez Se ve Menos profundo De lo que es Si no lo haces Un charco de agua En la piscina Si tu ves Tu ves la piscina Desde el borde Y piensas Que no es De tanta Que De tanta profundidad Si o no Si Listo Ejemplo cuatro Un limón En un vaso De agua Se ve más Grande De lo que Realmente Es Y todo eso Por qué campeones Gracias ¿Por qué campeones? ¿A qué propiedad? A la refracción De la luz Tarea Dibujar Acerca de la reflexión Y refracción De la luz Si Un dibujo de cada uno Si Un dibujo de cada uno Conmigo será Hasta la próxima semana Cuídense Y estudien mucho Campeones y campeonas Ustedes pueden Dibujo de cada uno